El futuro del planeta está en nuestras manos Y abordaremos tus principales interrogantes Esto es El Agro Ahora con Oscar Osorio Casal Preparémonos para el futuro El Agro Ahora con Oscar Osorio Casal Hola amigos, soy Oscar Osorio Casal Y hoy he querido traer un tema muy puntual Y es que hace muy poco, en el pasado mes de noviembre Las Naciones Unidas anunció que el 15 de noviembre Llegamos a la cifra de 8.000 habitantes en todo el planeta Tierra Es una fecha muy especial Porque nosotros veníamos hablando en programas anteriores Desde hace años Cifras más, cifras menos Que habíamos alcanzado 7.500 millones de habitantes Y que teníamos que prepararnos para el 2030 O el 2050 Donde probablemente llegábamos a 9.500 millones de habitantes Bueno, la sorpresa es que Ya alcanzamos los 8.000 millones de habitantes Por supuesto, estamos hablando de países como India Países como la China Que llevan gran cantidad de estos habitantes en el mundo Y por supuesto, países donde hay una renta promedio baja Y hay pobreza, hay desigualdades y todo esto Pero este es el mundo Y hoy alcanzamos esa cifra de 8.000 habitantes Pues el mundo alcanza esa cifra Y yo quiero traer algún par de elementos Que son fundamentales para hablar De ese tema de los 8.000 habitantes Porque ello nos trae algunas consideraciones Por ejemplo, ¿sabías que las cifras? Ahorita se han descubierto Que cada 14.5 años Subimos 1.000 millones de habitantes Bueno, exactamente tomó 14 años y medio Pasar de 7.000 a 8.000 habitantes Y eso nos lleva a pensar En los cálculos que se han estado haciendo Que probablemente para el 2037 Vamos a llegar a 9.000 millones de habitantes Estamos hablando de 14.5 años Quiere decir que si hacemos el múltiplo Para el 2050 Probablemente la cifra que mencionábamos Hace unos años y que todos mencionábamos Porque la buscábamos en Wikipedia Y en todos estos lugares De 9.500 millones de habitantes No va a ser Probablemente va a ser Pasar de 10.000 millones de habitantes Y se prevé que la población mundial Va a crecer 10.000 millones más Hacia el 2080 Por supuesto Y se habla de otras cifras Para el 2100 Que van a ser importantes Pero alrededor del 70% De esa población Que se ha añadido Nueva Vienen de países con renta media baja Y renta baja Estamos hablando de países Muy en desarrollo Países con un problema de pobreza Países con problemas de desigualdad Países donde no hay No ha habido los controles Realmente necesarios Y donde se prevé Que ha habido estos crecimientos En el mundo Pero se espera que estos Estos dos grupos Tanto el de renta baja Como el de renta media Representen más Del 90% Del crecimiento mundial Quiere decir Que de aquí al 2050 Probablemente El aumento mundial De la población Menor de 65 años Se va a producir En estos países Y estas son cifras Realmente alarmantes ¿Y cuál es el problema? Y lo vemos En los escritos Que ha anunciado El secretario De las Naciones Unidas Donde dice Y leo textualmente Si no superamos El enorme abismo Entre ricos y pobres Tendremos un mundo De 8 mil millones De habitantes Lleno de tensiones Y de desconfianza Crisis Y conflictos Eso lo dice Antonio Gutiérrez Debe ser Gutiérrez El escrito habla De Gutiérrez Que es el secretario Nacional De las Naciones Unidas ¿Y qué se prevé De que pueda darse De soluciones? Bueno Esa cifra plantea Un complejo O varios Varios elementos Complejos Entre el desarrollo La pobreza Y el cambio climático Y aquí hay muchas Muchas Aseveraciones De donde El cambio climático Va a ser estrago Y está siendo estrago El mundo Realmente Debe unirse Y es lo que se propone Todo el mundo Para establecer Desarrollos Que sean Sostenibles En el tiempo Y poder así Que todos los seres humanos Que habitamos En el planeta Tierra Tengamos Los mismos derechos Pero Los enormes avances Que se han hecho En salud Los enormes Avances Que se han hecho Para reducir La edad de muerte Y O la esperanza De vida Realmente Han permitido Que podamos llegar A 8 mil millones De habitantes En todo el mundo Sin embargo A la par De esto Que estoy diciendo Del enorme desafío En salud pública De que bajamos O de que aumentamos La edad De muerte O digamos La esperanza De vida Que es el tema Que realmente Se dice A la par De ello Tengo que decirle Que es un tema Y lo dije En programas anteriores Que ha crecido La desigualdad Las crisis Y los conflictos Se han multiplicado De hecho Actualmente Tenemos una guerra Entre Rusia Y Ucrania Que Ha venido A trastocar El orden mundial Ha traído Como consecuencia Un alza Del precio Del combustible Un alza Del precio De los fertilizantes Porque Dicho sea De paso Estos países Son los productores De fertilizantes Ucrania Sobre todo Que es uno De los mayores Productores Pero Esto ha traído Connotaciones Importantes En el mundo Agropecuario Porque La cadena De suministro Se ha visto Afectada Hay aumento Del maíz Hay aumento De la soya Hay aumento Del DDGS Que es el Destilado De maíz Y con él Han aumentado Una serie De cosas Fundamentales Como Como las maquinarias Como Los envases Toda una serie De la cadena Logística Se ha visto En aumento Y eso ha traído Como consecuencia Un aumento Mundial En todo el tema De los alimentos Pero Lo peor Es que Los precios De los productos Que venden Los productores No ha subido Entonces Allá hay un clamor Y Un problema Que se está generando A nivel mundial Donde todo el mundo Se está subiendo En el carrito De que Perfecto Está subiéndome Los costos El consumidor Va a pagar más No hay duda De eso Pero al productor No le están subiendo El precio De venta De hecho Yo quiero hablar Por Panamá Por ejemplo En este momento Hay un problema grave Sobre la situación Del sector lácteo No hay leche En Panamá No hay En pleno invierno Suficiente producción De leche Y se prevé Que baje Mucho más Cuando llegue El verano Ahorita estamos gozando De abundancia De lluvia Que por demás Ha hecho daño Por efecto Del cambio climático Pero el sector leche Es un sector Que preocupa Hay Hay acusaciones Hay denuncias De los productores De queso De la asociación De productores De queso De que hay un mercado negro En el tema de la leche Y que se están pagando A precios altísimos A algunos productores Y los productores Donde tradicionalmente Vendían su producto Se están yendo Para esos mercados negros Y eso ha traído Como consecuencia Un desajuste Un desbalance En el sector leche De hecho Muchos productores Y nos comentaba El presidente De la Proquelpa Que estaban pensando Hasta importar leche En polvo Para poder hacerlo En su producto Donde se ha visto Que podamos estar haciendo Con leche traída De afuera Algún producto Que estábamos Acostumbrados A que fuera Sabor nacional Sabor de nuestro producto Eso Realmente nos invita A que vamos a tener Que ver Que hacemos En el sector Aropecuario De Panamá Para tratar De producir Sin perder dinero Y es que Fundamentalmente La tierra Y lo he dicho En múltiples ocasiones La tierra No va a parir Las hectáreas No van a crecer Son las mismas Lo que tenemos Es que ajustarnos A las nuevas tecnologías En materia De semillas En materia De innovación De nuevos equipos Nuevas estrategias De mercado Para poder hacer Que la tierra Produzca el alimento Que va a demandar Para los 9 mil millones De hecho Para los 8 mil Que estamos actualmente Hay mucho problema De pérdida De comida Se decía Que probablemente Nosotros podemos Producir Todo el alimento Que el mundo necesita Pero hay un desperdicio Grande Aquí en este programa Mencionamos El tema de desperdicio Con cifras importantes Ese es un tema Que vamos a tener Que ver Y que ajustar Y no me cabe La menor duda De que para mi Es importante Producir En cada país En cada campo Hacer que la gente Produzca El pequeño El mediano El grande Los grupos indígenas Los grupos campesinos La asociatividad Porque al final Del camino Es comida Porque muchos sueños Comienzan con una idea En Bluffin Somos capaces De darle forma Y hacerlos Una realidad Bluffin Rental La asociatividad La asociatividad La asociatividad Lucas Hay alitas Para mi mamá Me pidieron Pollo Costillas Arepas Y más chorizo Ahora quieren Entraña Chuleta Y mazorca Yo iría Pero estoy comiendo Y la hora De la comida Hay que respetarla Por suerte Tienen de todo Aquí cerquita Super 99 De que te conviene Te conviene Lucas Se acabaron Las alitas Hola amigos Soy Oscar Osorio Casal Del programa El Agro Ahora Que se transmite En nuestro canal De YouTube Y en nuestra cuenta De Facebook Como El Agro Ahora Ahora podrás Escuchar nuestra Retransmisión Los sábados De 4 y 30 A 5 am Y los domingos De 5 a 5 y 30 Am A través De la frecuencia De la gran cadena Exitosa La exitosa Siempre arriba Preparémonos Para el futuro El Agro Ahora Con Oscar Osorio Casal Amigo productor Para un pasto Más saludable Y libre de maleza De hoja redonda Herbáceas Leñosas Y semideñosas Tenemos un paquete De aplicación Para el control De maleza Y nutrición De sus cultivos De pasto Garantice Mayor disponibilidad Y calidad De forraje Para su ganado Invierte en su pasto Para un mejor rendimiento De su finca Como más pasto Adquiéralo En fertilizantes superiores La solución Agropecuaria Mi nombre es Nancy Melina Lazo Toribio Tengo 30 años Y soy de la comunidad De Llano Grande Se me cumplió el sueño No solamente De ser operadora De equipo pesado Sino que también Me dieron la oportunidad De ser entrenadora De uno de los equipos Más grandes Que llegó aquí a Panamá Siempre se ha dicho Que el equipo pesado Es para hombres De los mayores retos Ha sido este Poder incluirme Y poder hacerlo bien La vispa gigante asiática Vespa mandarinia Es el insecto De su especie Más grande del mundo Una reina Puede superar Los 5 centímetros Mientras que machos Y obreras Puede medir Hasta 3.9 Su abdomen Tiene bandas Café oscuro Y negro Que se alternan Con bandas De tono Naranja Amarillo Su cabeza Y mandíbula Son grandes Con un tono Anaranjado intenso Y ojos prominentes Se considera Una especie Invasora Agresiva Y depredadora De las abejas Melíferas Y otros insectos Polinizadores Que son claves Para mantener La biodiversidad La agricultura Y los ecosistemas Los ataques De la avispa Gigante asiática A personas Son esporádicos Y los realiza Como mecanismo De autodefensa En América Esta avispa Solo se ha reportado En la zona fronteriza De Canadá Y el estado De Washington Estados Unidos Recomendaciones Fortalecer La vigilancia En puertos Aeropuertos Y fronteras Utilizar cajas Fondos Y techos Que no presenten Perforaciones Adicionales Mantener colonias De abejas Bien pobladas Durante todo el año Colocar trampas Para capturar Otras avispas Invasoras Evitar niveles Altos De infestación Del ácaro Barroa Para mantener Sanas Y equilibradas Las colmenas Notificar De manera oportuna Al Ministerio De Agricultura Y Ganadería De su país Ante cualquier Sospecha De vespa Mandarínia Si se detecta Algún nido Sospechoso Evita acercarse O intentar Destruirlos Esto Para reducir La posibilidad De ataques Del abispa Organismo Internacional Regional De Sanidad Agropecuaria OIRSA Y eso es lo que Necesitamos Producir En cada uno Pero Estas Estas desigualdades Que se han dado Y que existen Hoy por hoy La pobreza Probablemente Se ha disminuido Si Desde la década De los 70 Probablemente Todos los programas Que se tienen Ha hecho Que disminuya La pobreza Pero todavía Hay pobreza Y pobreza extrema La desigualdad Sin embargo Ha crecido Hay problemas Del cambio climático Todos los efectos Que está dando El cambio climático En el mundo A raíz Probablemente Lo que son Talas de árboles A raíz De destrucción A base De algunos productos Que están afectando La tierra misma Porque Al final Decía un amigo El hombre Se está destruyendo El mismo Y es lo que Tenemos que Unirnos Entre todos Para tratar De buscar Que disminuyan Los conflictos Las crisis Banco Mundial La aseguraba Hace unos días En un informe Que iba a venir Una crisis alimentaria Una hambruna ¿Por qué? Por una serie De aumentos De productos En el sector Agropecuario ¿Y quiénes iban A poder acceder A eso? Las grandes Los grandes consorcios No crean Que lo que está pasando En Europa Con los productores De leche O los pequeños Productores de España No es significativo No, al contrario Hay las empresas Grandes Que son las que Manejan el capital Se están apoderando De todo Pero Pero señores Que queremos Queremos nosotros Vivir de lo sintético De lo artificial O queremos vivir De las cosas naturales Que hacemos En el sector agropecuario Yo creo que Es preocupante Pero hay tres Cosas O cuatro Fundamentalmente Que son Hay cuatro elementos Fundamentales Que nos dice Naciones Unidas Su secretario general Sobre Las cosas Que preocupan Uno de ellos Es el impacto ambiental Es uno de los desafíos Más grandes La creciente Población mundial Que va a tener El planeta Pues Va a usar Más recursos naturales Va a haber Más emisiones De gases De efecto invernadero Y se prevé Que el crecimiento No sea En esos países Donde hay Grandes emisiones De efecto invernadero Y se reconoce Se reconoce Dicen ellos El vínculo Entre la población Que está creciendo Y el deterioro Del medio ambiente Hay países Donde se están Destruyendo Las áreas Cercanas A la capital Para construir Más viviendas Y eso Fundamentalmente Es un problema Grave Para el medio ambiente Los modelos De producción Y los modelos De consumo Se han visto Prácticamente Disparados En todo el mundo Y hay cosas Irrelevantes Que están sucediendo Como por ejemplo El aumento De la población Versus El consumo Y estamos Dependiendo De importaciones En muchos países Que no debería ser Pero Lamentablemente Hacia eso Hemos llegado Por eso es que Hay que apuntar A políticas públicas Que tengan Un orden Para poder definir Que debamos Producir Mucho más comida Debemos tener Políticas Claras Y definidas No a 5 Ni a 10 años Sino a 15 Y a 20 años Para poder definir Dónde estamos Y hacia dónde Queremos ir Y más importante Del qué Es cómo Lo vamos a hacer Pero tiene que ser Entre todos Otra de las cosas Que habla La FAO En el tema De los alimentos Es el otro sector Y dice que Pues Otro de los Miedos Tradicionales Es por supuesto La falta De comida Para esos 8 mil millones De personas Justo en un momento De crisis alimentaria En varias zonas Del planeta Ese es un tema Que les preocupa A ellos Y Y Y Y el secretario De la ONU O Básicamente El Secretario De organización De la ONU Y Peterson Del fondo De población De la ONU Él dice Que no le preocupa Que aumente De la población Dice No es la cantidad De gente La que va a hacer Que el deterioro En la población Realmente Él Él está Más Enfocado A Que Son los efectos De crisis O de cambios Que nosotros Que nosotros No hagamos Para poder Mitigar El 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 habla muy Claro Y dice Yo creo Que la población Puede subir Y va a subir De hecho Pero está En nosotros Definir Todas estas Políticas Porque Recuerda Que 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 la producción De alimentos Ha crecido Durante Medio siglo Alarmantemente Por encima De la población Ese es un tema Fundamental Que se ha dado Y el problema En este ámbito Según las Naciones Unidas Es que Ese éxito A la hora De alimentar A la población Con sistemas De producción Agrícola Dañando el medio ambiente Es lo que más Le preocupa a ellos Por eso Que el tema Del medio ambiente Tiene Una coincidencia Tiene una incidencia Fundamental En la producción De alimentos Vamos a producir Alimentos Dañando el medio ambiente Dañando la tierra O buscando Métodos De producción Alternativos Para Producción Limpia Con energía Limpia Eso es una De las preocupaciones El otro tema Es pobreza Y desigualdad Y los desequilibrios En la población Con la población Creciendo Sobre todo En países Con pocos recursos Preocupa El tema De la pobreza Y las desigualdades Hay desigualdad En todo tipo De 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 Países En unos Más que otros Y nosotros En América Latina Lo dije yo hace En unos programas Anterior Tiene Una serie De países Con niveles De desigualdad Por ejemplo Yo mencionaba El índice De Gini En donde Panamá Apuntaba Según el índice De Gini De 0.49 Donde 0 Es Un país Totalmente Normal Sin desigualdad Y 1 Es el país Más desigual Bueno Panamá Está en 0.49 Porque muchos sueños Comienzan Con una idea En Bluffin Somos capaces De darle forma Y hacerlos Una realidad Bluffin Rental Mi nombre es Nancy Melina Lazo Toribio Tengo 30 años Y soy de la comunidad De Llano Grande Se me cumplió el sueño No solamente De ser operadora De equipo pesado Sino que también Me dieron la oportunidad De ser entrenadora De uno de los equipos Más grandes Que llegó aquí a Panamá Siempre se ha dicho Que el equipo pesado Es para hombres De los mayores retos Ha sido este Poder incluirme Y poder hacerlo bien Lucas ¿Hay alitas para mi mamá? Me pidieron Pollo Costillas Arepas Y más chorizo Ahora quieren Entraña Chuleta Y mazorca Yo iría Pero estoy comiendo Y la hora de la comida Hay que respetarla Por suerte tienen De todo aquí cerquita Super 99 De que te conviene Te conviene Lucas Se acabaron Las alitas Amigo productor Para un pasto Más saludable Y libre de maleza De hoja redonda Herbáceas Leñosas Y semideñosas Tenemos un paquete De aplicación Para el control De maleza Y nutrición De sus cultivos De pasto Garantice Mayor disponibilidad Y calidad De forraje Para su ganado Invierte en su pasto Para un mejor rendimiento De su finca Como más pasto Adquiéralo En fertilizantes superiores La solución Agropecuaria Amigos Soy Oscar Osorio Casal Del programa El Agro Ahora Que se transmite En las plataformas De Facebook Y Youtube Ahora podrás Escuchar su retransmisión En los 1410 kilohertz De Radio Mensabé Los sábados De 7 a 7 y 30 No se engañe compa Los esperamos Preparemos para el futuro El Agro Ahora Con Oscar Osorio Casal Preguntas que se hacen Las Naciones Unidas Sobre Sobre Esta cifra De las 8 mil millones De habitantes Que Que acabamos de llegar Y que Para nosotros Por un lado Es una cifra Ya importante Ya impactante Y por el otro lado Son retos Y desafíos A los que tenemos Que llegar Cuando el habla De los desequilibrios De la población Dice que A pesar de que La humanidad Sigue creciendo Hay muchos lugares En los que La población No aumenta O si lo hace Es solo gracias A los Inmigrantes De hecho El 60% Del mundo Vive Ya en países Donde la tasa De fertilidad Está por debajo Del nivel De reemplazo Eso es impactante Y estas olas De migraciones De gente Muchas veces Pobres Que están migrando Hacia otros países Como el efecto Que se está dando En América Latina Y que por efecto De Panamá Pasa Son olas Que están viendo Los países O los órganos Internacionales Como las Naciones Unidas Que pueden afectar Esto en el tema Y la ONU Considera Que los gobiernos Deben mirar Eso Con preocupación Para definir Los parámetros Y los conceptos Pero al final Amigos He querido traer Esta cifra Y he querido Hablar sobre El tema De cómo llegamos A los 8 mil Habitantes O los 8 mil Millones de habitantes En todo el planeta Porque es una cifra Que ha marcado Y marcará La historia Del mundo Pasarán 14.5 años Hasta el 2037 Cuando debemos Llegar a la cifra Mágica De 9 mil millones Y para el 2050 Probablemente Estaremos Por encima De los 10 mil Millones De personas En todo el mundo Las poblaciones Que más crecen India China Por supuesto Que son Es donde hay Mayor producción De alimento O debemos tener Los mayores controles Para poder tener Un crecimiento Adecuado Esa gente Van a producir El alimento No me cabe La menor duda Porque son Millones de millones De personas Que tienen allá India por ejemplo Apostó Al tema De la biotecnología Para producir alimento Y es un tema De voluntad Porque Las personas De la India Tienen arraigado En su corazón Tienen arraigado El tema De la voluntad De hacer producir La tierra ¿Por qué? Porque si no La hacen producir Es un tema De vida Es un tema De salir De la pobreza Y esa es una De las cosas Que está pasando En India En otros países Como en Indonesia Donde han apostado A la diversificación A la producción Arbórea Lo dije yo En unos programas Anteriores Han estado tratando De subir El PIB Agropecuario Que dicho sea De paso Es uno De los elementos Fundamentales Para cualquier país Puede que haya Crecimiento Estemos muy bien En el tema De servicios Pero necesitamos Producir la comida Que el panameño Necesita Hoy He querido hablar De esta cifra Importante De los 8 mil Millones De habitantes Porque creo que es una cifra Histórica Para un momento histórico Que se dio El 15 de noviembre Espero que les haya gustado Estas Investigaciones Y estas cosas Que estamos hablando Acerca del planeta Tierra Soy Oscar Osorio Casal Y este fue su programa El Agro Ahora Preparémonos para el futuro El Agro Ahora Con Oscar Osorio Casal El Agro Ahora El Agro Ahora El Agro Ahora El Agro Ahora El Agro Ahora